En el plan aprobado hoy se definen en la red hidrográfica Miñosil 278 masas de agua superficiales, de las que 196 se encuentran en buen estado, 78 no alcanzan el buen estado y en cuatro de ellas no ha sido posible su evaluación. También se han definido seis masas de agua subterráneas de las que solo una de ellas no alcanza el buen estado. Para lograr la mejora de estas masas de agua, el plan incluye un programa de más de mil medidas, que contemplan un total de 1.564 actuaciones. Estas medidas supondrán una inversión a realizar entre todas las administraciones públicas, por un importe aproximado de 988 millones de euros. Por otra parte, se ha definido también en este plan un nuevo régimen de caudales ecológicos para todas las masas de agua superficiales, que deberá de ser respetado en todas las concesiones que se otorguen para los diferentes usos.